¿Qué tanto sabe usted acerca de las reglas de etiqueta que se siguen en un duelo? Es decir, en la visita a los deudos de alguien que acaba de fallecer y que vamos a verlos lo mismo en su casa que en una agencia funeraria. Primero hay que entender que los deudos, particularmente los deudos directos, se encuentran en un estado francamente doloroso. Acaban de perder a un ser querido y tal vez sea un ser no solamente querido, sino muy querido, como pueden ser los padres, los hijos, la esposa, el esposo. De manera que nuestra presencia incluso puede ser hasta un poquito molesta para quien está sufriendo este duelo. ¿Qué hacer entonces? ¿En qué consiste la etiqueta para estos casos? En primer lugar, consiste en quedarse poco tiempo. A menos que hubiéramos tenido también nosotros una relación muy cercana con la persona fallecida y que queramos compartir nuestro dolor con el dolor de los deudos directos. De otra manera, no se justifica que permanezcamos mucho tiempo con ellos tratando de consolarles en un dolor que es inconsolable, en principio. La etiqueta del duelo nos indica que debemos ir con los deudos con quienes tenemos relación, a quien conocemos, y decirles simplemente, lo siento, y darle un abrazo. Si son muy cercanos a ambos, tanto el deudo como ustedes, pues quizás toman un poquito algunas lenguas de interesante acerca de la persona fallecida, pero no es lo conveniente. Eso sería conveniente después, en alguna de las misas fúnebres que se lleven a cabo posteriormente a la fecha del fallecimiento. Pero no se quede mucho tiempo ahí. Denle un abrazo, dígale lo siento, salude a las demás personas que están en el duelo y retírese. No se quede, y mucho menos, se quede a contar chistes o escuchar los chistes de los demás que estén allí en la funeraria. A mí me parece, en estiocracia nos parece que es de, no mal, sino de pésimo gusto estar contando chistes en un funeral. De manera que les recordamos que la etiqueta para estos eventos fúnebres es llegar con los deudos a los que conocemos, a los principales deudos, darles un abrazo, decirles que los sentimos, estar ahí tres, cuatro, cinco minutos a lo sumo y retirarse, despedirse y retirarse. Y además, aquí hay algo que queremos enfatizar, porque no sabemos o no entendemos bien lo rápido que a los vivos se nos borra la memoria de los muertos que han dejado de vivir para siempre y que ya no están, y por lo tanto ya se nos olvidaron y eso es un proceso muy rápido. Así debe de ser, quién sabe, pero la verdad es que así es. Este es su canal de estiocracia, al cual puede usted suscribirse en YouTube.